Bueno, estoy aquí de regreso en el Swangi de National City a ver qué encontramos. Vemos que están mal las condiciones. ¡Suscríbete! ¡Se puede! ¡Te voy a quedar bien! También son mayorías puras nuevas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos? I have more here I don't know Some of these aren't Barbies They're like action figures Can I just look through the Yes, of course Good night Can you get those two? Put them over there This is another jacket I already have it Okay Here So hot It's down there I'll do it Sorry Just a minute I'll do it La otra sola. Oye, cuando quieras, te traigo por parte. Ah, pues te voy a encargar una de estas. ¿Qué te sale? Sale 250. No, 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 no. No, 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 no. Este, este, este. Este, este. Este, este. Este, este. Este, este. Este, este. Las Rockers. 6, 5. 6, 5. ¿Va a quedar ok? Ok, ándale pues. Pero me llamas, me llamas? ¿Vale? Ajá. Dame 15. Ok. Si va, son 30 y aquí. ¿Vale? 15. ¿Vale? 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 Me trae ahí. No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? Oh, sí. ¡Vale! 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 salga en la rocker no está en malas condiciones en el barrio miren el barrio miren el barrio y lo largo si oh aquí está lo picante déjame tomar el barrio miren 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 tiene el pelo corto así que la voy a dejar creo que eso es viste algo más me gusta esta ella es más vieja sí sí ella es una de las me gusta la me gusta la no 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 ¿A cuánto me da la ropa separada? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Suscríbanse si no están suscritos. Luego voy a enseñarles en otro video todo lo que compré. Y hasta la próxima. Bye.